Verano es época de festivales. Las vacaciones son el mejor momento para ir de festival. Hay tantos como gustos y siempre habrá alguno que sea perfecto para ti. Son días para pasarlo con tus amigos, son días de disfrutar y para descubrir grupos nuevos. Pero hay cosas que no pueden fallar en ningún festival. Colas interminables en las que haces amigos y hasta se liga. Si no haces amigos en la cola del lavabo, siempre tienes la opción de hacerlos mientras esperas a comprar comida. Los más espabilados la cuelan con mil artimañas posibles. ¿Qué dices? ¿Que te has gastado 140 euros en la entrada e igual no te puedes permitir un bocata de 4 euros? Luego están los que a las 12 del mediodía llevan bebidos y acaban echándose una siesta en pleno sol entre dos contenedores. Eh, que cuando pillas la posición la pillas. Y claro, para los últimos conciertos la gente ya va pasadísima y ya no sabe ni cómo se llaman, pero siempre con una expresión de felicidad en la cara. Otro ser típico de festival son las chicas que piensan que están en Coachala y llevan unos modelitos imposibles y obviamente incómodos. Pero ellas encantadas pensando que van como Kate Moss cuando más bien parecen Lina Morgan. Eso es lo bueno de los festivales, que cada uno puede ir como le dé la santa gana. No pasa nada, todo está permitido. Hay que asegurarse que las fotos se hacen al principio del día, cuando aún tienes buena cara y el peinado y el maquillaje aún están en su sitio. Con estos calores el postureo suele durar poco, pero mientras estemos divinos, ¡selfie! También tocarán dos grupos que te gustan a la misma hora y luego tendrás dos horas de no hacer nada. Momento que aprovechas para más, ¡selfie! Tendrás momentos incómodos como encontrarte con aquella tía con la que te liaste y no volviste a llamar, o ese tío al que le has tenido que hacer mil cobras pero sigue sin pillarlo. Y además te los encontrarás de cara, sin posibilidad ninguna de disimular. ¡Ay, hola! ¡Cuánto tiempo! Y no lo olvidéis, cuando el festival acabe ni se os pase por la cabeza, cortaros la pulserita. La tenéis que llevar hasta que se desintegre sola. Y si puedes llevar más de una, mucho mejor, que se note que tienes mundo vivido, que se note que eres festivalero. ¡Qué soda caché! ¡Gracias!